Apolitos, el turno de Castro, aquí está la Milano Caña y el Tachillo de Sudoríbe. Tachillo de Sudoríbe, el Milano Caña. Milano Caña, por un lado ahí, Tachillo de Sudoríbe, el Tachillo de Sudoríbe, el Milano Caña. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. La tachilla, ahí está la barra de la tachilla. Ahí sigue Milano Caña, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, y rebasada. La tachilla, buen pique, buen pique, el Tachillo de Sudoríbe, el Milano Caña, la tachilla, y rebasada. Ahí sigue la tachilla. Ese carro tiene litro. Ese carro tiene litro. Con la torta a la poda, Adolfo, narajado, ahí lo sigue, Toribio. Buen pique hasta el momento, Herrera, esto Herrera. Ahí va. Miguel López. Ahí sigue, Toribio. Ahí sigue, Toribio. Sigue la tachilla, gobernando. Sigue, señor López. Miguel López. Ahí va, Toribio. Sigue la tachilla, adelante. Cecilio Toribio y Miguel Ocaña. Buen pique hasta el momento. Viene apretando Cecilio Toribio. Ahí sigue Toribio. El Toribio desde Sorrera. Con problemas allá, Miguel Ocaña. Toribio también con problemas ahí en Sorbo. Vamos con problemas. Por favor, ahí se mueve el arco. Ahí está Toribio. El Toribio. Ahí sigue Toribio comandando. Viene cerrando Toribio. Viene cerrando Toribio. El Toribio. Y allá vemos que va a hacer uso de la máquina. Miguel Ocaña. Ahí va Miguel Ocaña. Y el Toribio viene saliendo a punto de máquina. Señor Toribio. Toribio de Sorrera. Ahí está Toribio. Ahí está Toribio. Ahí está Toribio. El tiempo de Toribio. 3 minutos. 49 segundos. 607 milésimas. También el señor Miguel Ocaña. El señor Miguel Ocaña. El señor Miguel Ocaña. El club 4x4 de Herrera. ¿Dónde está la gente de Herrera? No. Ahí sigue el señor Miguel Ocaña. La choncha. Viene Miguel Ocaña. Tiempo. Ahí está Toribio. Ahí está Toribio. Libio y Ocaña. Miguel Ocaña. Y sencillo Toribio. Herrera y Chorrera. Ahí está Toribio. 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 Sigue adelantado, Brasil y Toribio. Carlos Basis doble, Quiquín. Ahí sigue adelante, Toribio. Quiquín. Basis doble el carro. Basis doble. Ahí sigue el Toribio. Con patatas, Floribio. Ahí sigue el Toribio. Viene Toribio llegando. Ahí sigue el Toribio. Viene Toribio llegando. Ahí está el revetor. Partido del eje. Ahí viene el Toribio. Llegado a la recta final del Toribio. De la gente de Chorrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!